Este pasado fin de semana se celebraba la fase final del deporte base en natación, un campeonato regional disputado por selecciones provinciales. El Club Natación Criptana aportaba la categoría alevina hasta seis nadadores, destacando entre ellas la actuación de Lucía Mínguez, que consiguió tres mejores marcas personales y todas ellas por debajo de las mínimas nacionales, colgándose el oro en el 100 braza y quedándose a tan solo tres centésimas del récord absoluto del club en 200 braza. Un oro que también se colgaría Blanca Olivares en 100 mariposa, nueva mejor marca y récord 13 años del club. Un podium que también era compartido con Irene Herencia, que se subía al segundo cajón en el 100 mariposa, un puesto que repetiría en la prueba de 200. En cuanto a los chicos, Juan Menéndez se colgaba tres medallas de bronce en sus tres pruebas, quedándose a poco más de dos segundos para conseguir su gran objetivo, que sería estar en los nacionales de verano. Por otro lado, Arturo Quintanar consiguió rebajar su tiempo en la prueba de 200 estilos, mientras José Ángel Palomino lo hizo en 200 mariposa. Finalmente, la selección provincial de Ciudad Real se alzaba con el título, por delante de Toledo y Albacete. Por otro lado, José Manuel Quirós era el seleccionado a la categoría junior, nadando por ello las pruebas de 200, 400 y 1500 libres, y colgándose la medalla de plata tanto en el 400 como en el 1500. Al finalizar el día, la selección ciudadarealeña fue, al igual que el día anterior, campeona regional en chicas y conjunta y segundos en categoría masculina. Por lo que se refiere a los gigantes, también una de sus integrantes era convocada al regional del deporte en edad escolar en Alcázar de San Juan, donde nadó los 400 estilos y buscó mínima nacional. Aunque no cumplió con este último objetivo, sí que concedió puntos a la selección, logrando el segundo puesto individual y contribuyendo con ello en que el equipo femenino se alzara con el título regional. También el sábado, uno de los integrantes del club participó en Cantabria en la prueba de ultramaratón Los 10.000 del Soplao, en modalidad MTB, un día infernal que hizo que se suprimiesen algunas zonas, pero donde el gigante quedó finisher. Por otro lado, los trigigantes escolares marcharon hasta Cuenca para competir en el triatlón escolar. Excelentes todos ellos, quienes hacían con varios podiums y sumaban puntos para el circuito regional de menores. Además, salió también la clasificación nacional de clubes de triatlón, en donde el gigante se ocupa la posición 65, con posibilidad de subir alguna más, estando dentro de las expectativas del club, que quería entrar entre los 80 mejores. Finalmente, la sección de bike viajó hasta Villarrobledo para la disputa de la sexta prueba del circuito MTB Escuelas, consiguiéndose cinco podiums.